Diez años se ha cumplido ya de vida la asociación Alcose Parkinson, trabajando en un principio en Alcobedas y San Sebastián de los Reyes, pero después, bueno, pues ampliando su acción a toda la zona norte de Madrid, una asociación que trabaja para aumentar la calidad de vida no solamente de los enfermos de Parkinson, sino también de sus familiares. ¿Cómo cambia la vida de una familia cuando se es diagnosticado uno de sus miembros con Parkinson? Conocemos bien esa enfermedad, a pesar de que nos suene muchísimo su nombre y que se hable muchas veces de esta enfermedad. Para hablar de todo eso, está muy bien representada esta asociación porque han venido, por un lado, Carlos Carneiro, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Concepción Bermúdez, ¿qué tal, Concepción? Buenas tardes. Esther Ferreira, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Carmen Rodríguez, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes. Bueno, ellos son miembros de la asociación, algunos enfermos, otros familiares, como me decía Concepción, que también, bueno, pues su vida cambia cuando hay un diagnóstico de Parkinson. Bueno, vamos a empezar por la enfermedad Parkinson. Estábamos hablando antes de entrar en micrófono que no es una de esas enfermedades desconocidas por nombre, sino que todo el mundo asocia y tiene algún concepto de lo que es el Parkinson, pero eso no quiere decir que se conozca exactamente lo que es y lo que representa. ¿Quién me explica más acerca de esta enfermedad? Carlos. Yo diría que Parkinson es una gran desconocida para mucha gente. Aunque se conozca el nombre, ¿no? Eso para la medicina, sí. ¿Qué síntomas o cómo definiría principalmente cómo afecta el Parkinson a una persona? El Parkinson que la descubrió en la versión de estudios con enfermos que tenían sintomatologías similares. Lo llamaba parálisis agitante. Pues es un desorden crónico y neurológico que se producen en la sinapsis de cirugonas, dopamina y caridopa. En la que lo tengo el Parkinson, se ha demostrado que tienen poca dopamina en ese proceso, necesitan tomarla de forma adicional. Los trastornos que provoca son de varios tipos, no el clásico temblor que algunos no lo llegan a sufrir, sino que son degenerativos, afectan la lentitud en los movimientos y atrocien los músculos. La cual es una enfermedad crónica que te va afectando poco a poco a lo largo de Parkinson. Pero ¿y cómo afecta eso a un familiar? Concepción, a ver, voy a hacer que cojan el micrófono así, si no les importa, para que se escuche mejor. ¿Cómo afecta a la familia de un enfermo de Parkinson? Vamos a ver, la enfermedad del Parkinson, como bien ha explicado Carlos, es degenerativa. Quiere esto decir que su proceso es a veces lento, a veces un poco más rápido, va por épocas, no lo saben los neurólogos por qué, en algunas épocas avanza más deprisa, en otras va alimentándose. ¿Y qué supone esto para los familiares? Pues que evidentemente tienes que estar pendiente del enfermo, al principio menos, porque el Parkinsoniano puede hacer su vida habitual y se puede valer por sí mismo, pero llega un momento en que no puede valerse por sí mismo. Entonces necesita toda la ayuda que se pueda, desde el punto de vista material y psiquiátrico y psicológico. En todos vuestros casos, en una de las cuatro personas que están conmigo, hubo un momento en el que se recibió ese diagnóstico. ¿Cómo recuerda, por ejemplo, Esther, cómo recibió ese diagnóstico? Yo lo recibí al principio sin creérmelo, pensando que se habían confundido, que no podía ser, que yo no podía tener eso porque yo conocía el Parkinson por unas circunstancias y que, bueno, que yo no cumplía ninguno de esos requisitos, que no, que yo solamente… No, 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 para nada, para nada que no, no. Que yo no encajaba en ese perfil porque a mí lo único que me pasaba es que se me olvidaban las cosas, que yo no temblaba ni a mí me pasaba nada, nada de eso. Entonces, que teníamos que ir a otro médico. Y bueno, pues fuimos a otro médico, claro, y me hicieron pruebas y me volvieron a decir que lo que tenía era Parkinson, pero yo seguía negando a la mayor hasta que ya dices, bueno, si es que tengo Parkinson. Y entonces, bueno, pues no te queda más remedio que empezar a decir, bueno, esto es lo que tengo y ahora con esto que tengo que puedo hacer. Y empezar a poner, pues, otra manera de vida, otra forma de vivir y para adelante. Porque, claro, nos ha explicado Concha que es degenerativo, claro, depende del estadio en el que esté, de cambiar a la vida de una forma u otra, pero Carmen, por ejemplo, tu vida, ¿cómo ha cambiado o cómo afecta el Parkinson a tu día a día? Pongámonos en eso. Pues que nunca, yo antes podía hacer planes y ahora, pues, los planes es como que piensas, ahora me apetece, pero no sé si mañana me va a apetecer hacer esto o voy a estar bien, porque te limita mucho. No, no eres la misma persona. Yo siempre he sido muy activa y ahora, pues, pues, no. Me paro, me canso, no tengo ganas de hacer nada. Estás de otra manera. Tu cuerpo es diferente totalmente. En ese escenario que compartís todos, pues, hace 10 años se pensó que sería bueno, pues, agruparse en una asociación como Alcose. ¿Por qué surgió esa asociación y qué significa? ¿Cuál es su labor, Carlos? Bueno, la labor es, sobre todo, ayuda al enfermo y al familiar. Sí, si lo pueden. Va, perfecto. Esa necesidad. Un grupo de personas que están afectadas por Parkinson en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se juntan y hacen una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, había muy poquitas. Estaba en Madrid y había que bajar hasta Madrid. Se crea una parazona norte. Se suman enfermos de Algete, de Fuentes del Saz, de Paracuellos, toda esa zona. Y luego hemos llegado a Colmenaria, a Tres Cantos. Eso fue hace 10 años, a base de mucho trabajo, pidiendo ayudas a los ayuntamientos de la zona y concienciando a la gente que es una enfermedad en la que se ha investigado poco. Los poderes públicos tienen que invertir más. Por ello, la segunda enfermedad de neurodegenerativa después del Alzheimer hay unos 8 millones de personas en el mundo y se prevé que para 2040 serán con 12 millones. En España es difícil saber los que hay. Las cifras están entre 150.000 y 300.000 enfermos. Pero te puedo decir que no afecta solamente a la gente mayor, como todo el mundo piensa, sino afecta a todas las capas de edad. Y se da el 50% en hombres y el 50% en mujeres. Hay un 30% se estima de enfermos no diagnosticados aún que padecen la enfermedad. Yo en contacto con Alcose, soy socio de 5 años, lo tuve a través de mi neuróloga. Y entonces invito a todos los socios que cuando van al neurólogo les lleven un folletito para que tengan el cajón de la mesa y cualquier enfermo nuevo que venga pues le animen a pasarse con la asociación. Porque de Alcose, además de apoyo, de compartir experiencias, que supongo que será primordial, ¿no? Es decir, tú cómo has vivido esto, cómo es tu día a día, qué ocurre cuando... Bueno, también llevan a cabo muchísimas terapias, ¿no? También a través de Alcose. Pues es que yo creo que lo más importante que queremos transmitir es que la enfermedad no la podemos curar. Eso es evidente. Lo que sí podemos hacer es ralentizar su progreso. Y para eso necesitamos que el enfermo se consciente de que puede hacer cosas para no parar, pero sí ralentizar ese progreso. Que los familiares sepan que se pueden hacer también cosas para ayudar al enfermo para esa ralentización. Y que el enfermo, como muy bien han dicho antes mis compañeras de la asociación, tiene que aceptar que está enfermo. Es la primera cosa que tiene que preocuparse. Aceptar la enfermedad. Y que el familiar también la acepte. Y a partir de ahí, saber que se pueden hacer cosas para mejorar la vida del enfermo y del familiar del enfermo. ¿Qué cosas hace la asociación? Pues mira, Carlos, a lo mejor te lo ha sabido. Sí, puedo hacer un repaso, ¿no? Porque son muchísimas. Y en 10 años supongo que habrá ido cambiando también las terapias que se ofrecen, las actividades. Nos hemos ido adaptando a los medios que teníamos. Y a las fuentes de financiación, que no son muchas. Partiendo de las cuotas de los socios, pues no todo se puede cubrir. Tienen que pagar las actividades aparte. Sí. Nosotros tenemos un programa de rehabilitación y apoyo de terapias general que se llama PRIA. Y en este hacemos, pues, logopedia, fisioterapia, gimnasia, tratamiento en piscina. Tenemos actividades como Tai Chi y Tai Chi Kung. Tenemos también otras actividades para participación de profesionales, de psicólogos, tanto para familiares como para enfermos. Taller de día a día, psicomotricidad, cualquier tipo de ayuda. Todo lo que venga bien para enfrentarse a la enfermedad de una forma más amena y con conocimiento de ella. Y luego, otra labor muy importante, que es la de dar voz a los enfermos hacia la sociedad, ¿no? Con actividades tan... Bueno, lleva una camiseta de Run for Parkinson. Esa es una fuente de ingreso importante, los dorsales. Se hacen actividades, ¿no? Para dar a conocer y para también recibir... El día 11 de abril, que es el conmemoración del día de Parkinson Mundial, hacemos una carrera en la de Saboyal de San Sebastián de los Reyes y con mucha participación, tanto de categorías de 7 kilómetros, que son los senios, como de niños, infantiles y enfermos, que también corren un kilómetro. Y aparte, esas actividades se hacen más de concienciación también, ¿no? Sí, hacemos... Tenemos actividades de participación en... Estamos federados, en la Federación Española de Parkinson. Hacemos mercados solidarios. Hacemos una exposición de Parkinson. Yo lo primero que hice cuando... Cuando me diagnosticaban la enfermedad, pues para vencer mis miedos fue, como soy fotógrafo, pues hice un trabajo de fotografía que se titula Parkinson en un viaje al interior. Es decir, un proyecto completo, visitando a los enfermos en sus domicilios, en las terapias, conviviendo con ellos, me abrieron sus puertas, de acuerdo con Alcose, y lo hemos expuesto en Alcómen de San Sebastián de los Reyes y lo queremos mover por toda España. Qué interesante esa exposición. Nos encantará poder acceder a ella y ver esa mirada también hacia el Parkinson, los enfermos, los familiares, que también son muy, muy importantes. Para quien nos esté escuchando, y les preguntaba yo antes por ese momento del diagnóstico, no sé si es el más complicado. Los que estamos fuera de este mundo, bueno, pues creemos que debe ser de los más complicados cuando se recibe ese diagnóstico. Pues a lo mejor hay alguien... Te voy a decir con lo que me pasó a mí, perdona, que me interrumpa. Sí, sí, por favor. Cuando me dijo la doctora que tenía síndrome de rígido cinético bilateral, le dije, ¿y eso qué es? Dijo, fue una especie de parkinsonismo. No me gusta que tengo Parkinson, que me ha hecho temblar. Se tronchaba de risa. Lo acepté enseguida. Sí, pues imagínense que hay alguien al otro lado que acaba de recibir ese diagnóstico. ¿Por qué no? Esta mañana. ¿Qué le diríamos a esa persona que acaba de conocer que padece Parkinson? ¿Ester, Carmen o ambas, eh? Bueno, pues yo le diría que es una enfermedad como otra cualquiera, pero llevándola bien, sin miedo, que hay que buscar alternativas a su vida actual. Simplemente hay que cambiar y va a seguir teniendo muchas opciones. Por supuesto, las que tenía no, pero otras muy válidas y que a lo mejor le van a llenar mucho la vida, le van a reconfortar mucho. Porque va a encontrar la posibilidad de encontrarse, valga la redundancia, con mucha gente que necesita ayuda, que da ayuda, que da ayuda y que tiene una generosidad tremenda. Entonces, bueno, yo creo que la gente que tiene una enfermedad, sobre todo, tiene mucha generosidad. Entonces, se va a encontrar con un mundo distinto al que tenía hasta ahora, pero no por ello peor. Distinto. Simplemente distinto. Bueno, pues un bonito mensaje yo creo que de ánimo. ¿Quería añadir algo? No, sí, quería hacer propaganda. Pues venga, este es el momento. Es muy importante. Efectivamente. Iba a decir yo, por investigación. Vamos a ver. Además de pedir que los entes públicos y la sociedad apoyen una investigación para que sepan los médicos cómo se puede curar o parar o mejorar esta enfermedad, hemos hecho un acuerdo con la Federación Española de Parkinson en donde Alcose se ha implicado para llevar esta información a los pueblos, a los pueblos de la Sierra de Madrid, que lo llamamos Parkinson Rural. Es contar a muchísimas personas que viven en pueblos pequeños, que por lo tanto están como más aisladas de la posibilidad de tener la ayuda que las grandes ciudades o grandes poblaciones pueden tener, llevarles la idea de esto que estamos transmitiendo, que el Parkinson está, que hay que aceptarlo y cómo se puede luchar contra el Parkinson. Entonces, estamos intentando hacer un proyecto de Parkinson Rural, que lo primero que se trata es de llevar a esos pueblos la información de lo que es Alcose, de lo que es la Federación Española, en fin, un poco llevarles la idea de que tienen gente que les pueda ayudar y que dónde estamos y cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Entonces, lo estamos empezando a desarrollar ahora. Yo creo que hacia finales del verano, primeros de otoño, cuando ya pase el calor y las vacaciones, estaremos ya en condiciones de presentarlo en esos pueblos. Y bueno, pues pedimos a todos los alcaldes de todas esas poblaciones, desde Rascafría, Lozoyuela, Lozoya, en fin, toda esa zona, que nos apoyen. Bueno, pues aquí ese apoyo lo merecen. Diez años lleva ya desde Alcose, intentando dar esa esperanza, ese ánimo, ese apoyo. Y sí, Esther, ¿me quería apuntar algo? Sí, yo quería pedir a la gente de Colmenar, a los enfermos de Colmenar que tienen Parkinson, que se asocien, que en Colmenar no estamos muchos asociados, que necesitamos ese empujoncito para poder conseguir las cosas que han conseguido en Alcoendas y en San Sebastián de los Reyes, poderlas tener aquí y no tener que desplazarnos hasta allí, porque hay mucha gente que no puede desplazarse. Entonces, la manera de conseguir lo que ellos tienen allí es asociándose aquí. Para asociarse, bueno, pues es muy sencillo, es contactar con la asociación, pero bueno, los jueves nosotros, la gente de que tenemos Parkinson, nos vemos en el ambulatorio y hacemos terapia manual. Entonces, bueno, pues se pueden pasar los jueves por el ambulatorio y preguntar por mí, preguntar por Carmen y ya les informamos y les decimos cómo pueden hacer. Pues ya saben, Alcose, con dos S, Alcose, bueno, a través de redes, contacto, para si ya estén en un pueblo rural como en Colmenar Viejo, donde se pide también esa asociación, pues se pueden poner en contacto con ellos y seguir sumando, bueno, pues apoyos a esta causa, que lleva ya una década aquí en la zona norte y que ha sido un placer conocer en este aniversario. Muchísimas gracias a los cuatro por haberse acercado y habernos acercado también hasta esa enfermedad. Muchísimas gracias y suerte. Gracias.